¿Quién o qué? ¿Están frías? ¿Cómo están las croquetas de la abuela? ¿Oí las croquetas de la abuela Angelita? ¡Mmm! ¡Qué ricas están, abuela! ¡Mmm! ¡Qué ricas las croquetas! ¡Otro más comiendo croquetas de la abuela! ¡Incluso de pequeños solo tuve un hueón! ¡Bueno, ¿no? ¡Tan ricas, eh! ¡Mmm! ¡De cocidito! ¡Rica, rica! ¡Cometelo, Cachanas de la boca! ¡Anda! ¡Contento! ¡Se pone muy contento! ¡Tocas a las palmas, niños! ¡No estamos puestos aquí hoy! ¡Ni va a haber oro, mirá! ¡Había uno aquí, eh! ¡Mi niño solito! ¡Solito se la come! ¡Mmm! ¡Esto está bueno, eh! ¡Escucho la croqueta! ¡Eso ahora, un croqueto! ¡Qué buena está, eh! ¡Madre mía! ¡No ven cuándo están ricas las croquetitas, eh! ¡Veas! ¡Corten! ¡Acción! ¡Corten! ¡Que no te quede nada! ¡Que traga panes, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena!